Pues ya fue Eso ha sido A los Los 28 minutillos Ha sido bonito Que genial Que genial, que genial Que bonito Que bonito Que decepción me largo Madre mía Habría que hablar con la gente de Nintendo Del tema de las expectativas Es bastante curioso, como luego después la gente de Nintendo Está súper, súper, súper Enmierdada, en el sentido de Vamos a conseguir hacer lo que sea Va a ser el tremendísimo, más tremendo O sea, no sé, los indies que han enseñado Son guays Si me han llamado especialmente la atención Me han llamado Especialmente Vamos a hacer un repasito De lo que hemos visto Es que quiero ver el chat aquí Quiero, quiero, quiero ver el chat Vamos a hacer un repasito Este de aquí Me parece un poco Un poco XD, la verdad O sea, es un runner Un runner que te puedes comprar o descargar No lo sé, en la Switch Pero los gráficos Tampoco me parece que sean una cosa Para tener una consola Y la mecánica de estos juegos Precisamente está contestando A el diseño De un Está contestando Al diseño de algo que tienes en el móvil Algo que te puedes descargar gratuito Pagas por cosas como skins O mierdillas de estas Y simplemente te dejas llevar Son partidas de Yo que sé Un minuto Un minuto y medio Son partidas para cuando estás en el metro Pues sacar Echarte un par de partidas Y guardarte en el bolsillo No veo necesidad de tener algo así En consola Y menos de que ese tal Esto de aquí Que parece Life is Strange Pero no es Life is Strange Te conviertes en adolescentes varios Y estás ahí dándole a adolescentes varios Pues bueno Pues yo que sé Este debe ser el típico juego En el que tienes conversaciones Súper Súper largas Y súper tal Con personajes Y el dar El conocer a esos personajes Pues es un poco la mecánica A mí no me dicen nada Porque no os voy a mentir A mí no me dicen absolutamente nada Pero oye Si a vosotros Si os dicen lo que sea Pues ya está Tenemos también aquí Este de aquí El Never Geo Perdonad que no le dé al Play Para ponerlo Pero en caso de que quiera resubir esto Para las Para lo que ha sido Vamos a decir Nintendo me lo tumba Me tumba el directo Pero bastante rápido Así que prefiero no hacerlo Luego Los juegos estos De Anapurna O lo que sea Tenemos otro juego Que parece ser algo tipo O sea Algún Algún gilipollas Aquí va a poner una polla O algo así Así que vamos a ponerlo Vamos a ponerlo en grande El chat está triste Gente El chat está triste Ya está El chat de Youtube Está triste Está lleno de mexicanos Diciendo Diciendo Que todo mal Que la vida muy mal Así que Pues bueno Las pestañas Respiren con las pestañas Gente Respiren con las pestañas Los juegos de Anapurna Pues son tan buenos Como su historia Así que Si nos interesa La historia esta De los señores Huyendo por tal Y por no sé qué Y tenemos Pues interés Por la historia Que vayan haciendo Estos señores Probablemente sea interesante Sí que es cierto Que si tienes que jugar Algún juego de estos Pues qué mejor Que jugarlo en la Switch Que directamente Es encenderlo Y ya está Pero sinceramente Tampoco me dicen demasiado Y luego después Este de aquí De con qué te Con qué te Que gustaría quedarte La niña aquí Saliendo de la iglesia Con los padres No sé qué Hay cosas a las que No puedo renunciar Esto es como una especie De Dead Dragon Cancer Es este tipo de juego Vamos a decir Que pues En el momento Es como Wow Qué increíble A lo mejor Tiene un mensaje Y una historia Acojonante Y luego después A lo mejor Hacen 4 o 5 ensayos Que tienen Mucha atracción En internet Hablando de lo profundos Que son Pero al final Entre que hay gente Que hace gameplay De ellos Y hay gente Que acabo de ver Que tenía 5.000 pestañas Abiertas Terroristas Relájense Y hay más Y hay más O sea Hay Aquí hay Todas las pestañas Que tienen Todas las pestañas Que quieran Y más Queridos compañeros Estos juegos Muchas veces Es como Con rendidores de RAM No No consume RAM Es Firefox Es Firefox En Firefox Consume RAM Si la pestaña está abierta Si la pestaña no está abierta No consume RAM Lo que pasa es que ustedes Usan Chrome Y como usan Chrome Pues bueno Es lo que hay Estos juegos están bien Pero al final Es eso A lo mejor Te encuentras algún ensayo Así medio chachi O a lo mejor Te encuentras alguna cosilla Pero luego después Eso no se tiene Por qué traducir en ventas Así que pues Lo mismo El diversificar Esta clase de experiencias Y meterlo en Switch Pues también es interesante Para vender un poquito más Hindsight Pues no lo sé Parece la típica experiencia Que si te gusta Te gusta Pero si no te gusta Pues a la mierda Luego después Hemos tenido aquí El juego este Que va de señores Haciendo cosas En patinetes Rollo mitológico Dioses del skate El Nirvana Pero escrito de forma rara Pues no sé Sinceramente O sea Lo que he dicho antes Hay muchísimo Hay un core Hay un nicho Vamos a decir Muy grande Para gente que se dedique A juegos que tengan que ver Con motos O juegos que tengan que ver Con skate Son dos Como géneros Súper 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 específicos Y la gente Que normalmente orbita En torno a estos juegos No buscan tanto La posibilidad De tener 50.000 tablas de skate Para poder customizarlo No buscan tanto El poder hacerte Tu propio avatar O no buscan tanto La traducción Vamos a decir Literal De ese estar haciendo skate A lo de detrás de la pantalla Así que no han funcionado También en plataformas Como PS3 O PS4 Con los típicos juegos De Tony Hawk De su puta madre O directamente Con los controles Estos que eran Una tabla Que conectabas a la play Y que hacías así Rollo en la tabla Como para hacer cosas Que los ha habido No es tanto eso Sino que es más El hecho de que El flow del juego Sea Bueno El que cuando Le doy a un botón Un movimiento Conecte con otro Y no esté viendo Yo en el juego Que un movimiento Conecte con otro Sino que es un movimiento Desde que me subo a la tabla Hasta que me bajo de la tabla Y eso es muy difícil De conseguir Entonces cuando Vemos aquí a esto Y nos puede parecer Que es exactamente igual Que el otro runner Que el otro runner eterno No tiene por qué ser así Porque el otro runner eterno Es pego un salto Hago así para abajo Pego un salto por una pared Y ya está Pero en este Le hemos visto cambiar En un No es un 3D Pero es un 2D 2.5 En el sentido De que hay como Varias Es 2D Pero hay Varias perspectivas En el 2D Además de esto Desde el momento En el que el muñequito Se ha puesto a hacer sus cosas Se le ha visto Super Voy a poner Voy a poner Muy poquito Muy poquito En el momento En el que vemos al chaval Aquí enganchando Un movimiento con otro Podemos ver Que pues eso Hay un bus de velocidad Aquí tenemos la esta Aquí justo pega un salto Luego después a la que baja Sigue dándole Aquí pega un salto Pero cambia con eso Pega un ollie Otro ollie Sigue enganchando Va haciendo derrape O sea El sentido De que todos los movimientos Conecten uno con otro Es como Muy 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 difícil de conseguir Y eso es lo que marca Lo que diferencia Un buen juego Que tenga que ver con patinaje Con skate De otro Y este parece bastante competente No es algo que yo jugaría En mi puta vida Pero pues es algo Que parece competente Así que pues bueno Tener esto para la Switch Puede estar bien Simplemente porque ponerte O sea Echarte un par de partidas A esto Pero luego después Tener el juego En el que puedes hablar Aquí con Don Sapo Y seguir Seguir con la A ver si pilla Don Sapo Hablar con Don Sapo Con sombrerito Y seguir aquí haciendo cosas Pues no sé Puede ser interesante Pero no es algo Vamos a decir Que yo compraría Pero son indies Así que tal Este señor Este señor Que solamente con verle Solamente con verle Ya podemos entender De que va su puta mierda Es bastante interesante Este señor Ha hecho El juego Del millón de horas O como se llame Este juego Que ya he dicho Que es super interesante El de Longin Es básicamente Es básicamente Un jueguecito Que se basa En dejar pasar El tiempo Y tener esto En Switch Me parece maravilloso Porque es el típico juego Que puedes encender Una vez cada X Cuando te cansas De los Smash Brothers O cualquier merdecilla Y luego después Ponerte aquí A ver de que tal va Este es un juego Que si vemos En la parte de arriba Justo aquí En el directo Si estáis viendo el vídeo Tiene los 399 23 56 36 segundos Que está bastante Bastante interesante El hecho de Que en el momento En el que le das A nueva partida Vaya a haber 400 días Y después de esos 400 días Todo se vaya a ir A la mierda Todo va a cambiar El dios De la esta Se va a despertar Cuando se despierte Todo acabará Todo cambiará Y esa clase de historias Entonces depende de ti Que es lo que quieres hacer Todo Vamos a poner un poquito Solamente un poquito De gameplay Como podéis ver Todo lleva Muchísimo Muchísimo tiempo Para poder hacer Dentro de este videojuego No solamente Tardas la vida En moverte Tardas la vida En mover otras cosas Tardas la vida En refinar Lo que recoges Tardas la vida En decorar tu casa Tardas la vida En hacer de todo Pero es un poco La experiencia Es un poco así Adrede El tío decía Que con esta experiencia Estaba intentando Madre mía El chat Joder Madre mía Gracias 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 Nintenderos Por darnos Gracias Por Gracias Gracias Ok Se llama MC Cuentacuentos Oficial Correcto Madre mía Muchas gracias Cuentacuentos Oficial Por tu insight Este juego Se estipula Vamos a decir Que va a llevarse De forma Un poquito Similar A lo que sería Entrar en un estado De meditación Es como El tamagotchi Definitivo Pero no es un tamagotchi Es un dios Y hay cosas En el gameplay Súper interesantes Por ejemplo Han enseñado aquí En el game play Que tristemente Ha desaparecido Han enseñado en el game play Antes Una parte específica Que aquí ya No sé por qué Pierde la previa Pero bueno Han enseñado en el game play Una parte específica Muy chula Para este juego Nintendo no creo que me diga nada O sea Este juego Este juego Realmente O sea Ha salido en PC O sea que no hay problema Hay una parte Aquí por ejemplo ¿Veis esta parte de aquí Que no puede llegar? Bueno pues no puede llegar Pero hay soluciones Para poder llegar a eso Y una de las soluciones Es dejar que pase el tiempo A lo mejor no puede saltar Porque eso está lleno de agua Pero cuando pasen 8 meses Eso se habrá secado Y como se habrá secado Podrás seguir Pero no es algo Que puedas resolver ahora mismo La única forma de resolverlo Es dejar que el tiempo pase Entonces Este juego Literal Empiezas una nueva partida Y no vas a poder terminarla Hasta dentro de un año y pico Porque el tiempo de juego Sigue avanzando Cuando tú estás dentro O cuando no estás dentro Y tener esta experiencia en Switch Es lo típico que digo Coño Pues está bien Pues me gusta Pues está chachi Te la vas a comprar Lince Por supuesto que no Entonces piensas que Tengo paciencia para estos juegos Me gusta que existan Porque coño Está muy bien Son cosas experimentales Super guays Y me gusta ver a gente Hablar de ello Por ejemplo Joseju Si Joseju hace un vídeo De ese juego Yo me lo voy a joder Pero maravillosamente Porque Joseju Es capaz de darle A esos juegos Yo tristemente no Luego después Este de aquí Es un juego En el que Es un pinball Y luego después Es un Zelda Y luego después Es una aventura gráfica Así que There is no game Round Dimension Parece que va a jugar un poquito Al rollito de The Beginner's Guide Pero no va a intentar ir Por el rollo archi-farchi Sino que va a intentar ir A un juego divertido Más tipo como los Como los warios Como los juegos estos de Hay una nariz Tira del bigote Siguiente minijuego Hay un Juega los bolos Siguiente minijuego ¿Sabes? Como Y saltando de una cosa a la otra Dicen que va a tener su propia narrativa Así que pues no sé Ya veremos a ver qué tal Tenemos los Los Ninja Tortles Que bueno Al que le gusten los Ninja Tortles Pues aquí los tiene Está Rollito vamos a decir Para emular Lo que se sentía en la Super Nintendo Y si esto tiene juego local O juego online Para poder hacer una LAN party Con tus amigos Traeros las Switches Y conectando una Switch con otra Poder pegaros aquí Los cuatro Los cuatro Los cuatro hermanos Puñetazo Originales Y poneros a pegar A estas clases de historias Pues yo que sé A la gente le gustan mucho Las Tortugas Ninja Es algo que a mí Nunca me hizo Nunca me hizo gracia Pero sí que es verdad Que con mi generación Las Tortugas Ninja es un poco Como a Dragon Ball Es una cosa Súper Súper Es un pilar Vamos a decir De nuestra infancia Así que no lo sé Este es el único juego Que he visto Que me ha El único juego Que he visto Que me ha Me ha molado De verdad El hecho de Este RPG No solamente tiene Una Estilo JRPG No solamente tiene Mecánicas interesantes Como podemos ver arriba La barra Una barra que recuerda La del Final Fantasy X En el sentido En el que puedes Variar un poco El sistema de turnos Y el orden de iniciativa Con algunas de las habilidades Que tienes Para mejor o para peor Y además de esto Vemos cosillas Como lo que podríamos Encontrar en Final Fantasy VI En el que te atacan Desde los dos lados Y habrá golpes Que pillan a un lado O pillan a otro Habrá golpes Que te defienden de un lado Pero no te defienden de otro Y esta clase De mecánicas chulas Que quieras que no Está bastante guay El estilo visual Así de los personajes Que son como palillos Está interesante Me gusta Está bonito Vamos a decir El arte cuando estamos En cinemáticas Es también Voy a poner un poquito solo Mini, 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 mini El arte cuando estamos aquí En las cinemáticas También es como súper, súper chulo Es muy visual Y me gusta el rollito Que se está marcando Aquí a lo A lo cuento de hadas Por un lado Pero pues Con rollito también Así a lo tal Mira este sombrero Mira este sombrero No es igual Que el del señor del persona Qué bello Qué bonito Está bastante interesante Me gusta Así que De todos los juegos Que hemos De todos los juegos Que hemos visto Este sin duda Estaría en mi top 2 De juegos de los que voy a jugar Hay dos juegos Que podría jugar Este es el top 2 Y el top 1 A ver el top 1 Sabemos todos Cuál es el top 1 ¿No? Este No, no, no El minijuego este Así a lo cel shading De los hueavos La verdad es que me trae Bastante sin cuidado Este de aquí Este de aquí El compadre mexiquito Mexiquito con J Ojo cuidado eso No se me ha escapado A mí tampoco Gente No se me ha escapado aquí Me ha flipado Me ha flipado este rollo Lo de coger Un Un Le voy a dar Le voy a dar un poco Que es lo peor que puede pasar Le voy a dar un poquito Lo de coger El Lo de coger El puñetero El puñetero Universo Vamos a decir El imaginario Azteca Guión Maya Así rollo Mesoamericano Y convertirlo En una estética Cyberpunk Para jugar algo Que está Entre Souls Y Zelda Es bastante Bastante bonito Esto sería Azteca Azteca Con CH Sería Azteca Se diría Azteca Igual No sería Aztecha No lo sé Forgotten Gods O sea Increíble Increíble Me ha flipado Este juego Probablemente lo juegue Este es el único Que lo he visto Y así una Quiero esta mierda Y la quiero ya No sé si saldrá En otra cosa Que no sea Switch Pero bueno A ver si está en Switch Pues bueno Todo lo que sea Presencia latinoamericana Es súper importante Porque es una mitología Súper fascinante A mí me lleva Yo llevo Estudiando Estudiando Y disfrutando Vamos a decir De toda la historia Latinoamericana Precolombina Y esta clase de historias Desde que Se usó Un poquito De la estética En Green Fandango Uno de mis juegos Favoritos De todos los tiempos En el que se reimagina Ese camino Esas pruebas De cuatro años En el inframundo Hasta que se llegara Otra vida Es una puta barbaridad De juego Algún día me veréis Aquí jugarlo En Twitch Y lloraré Como una perra Con el final Como siempre Entonces Volver otra vez A poder experimentar Cosillas de estas Y que nos enseñen más De esa estética Tan definida La verdad es que Está bastante guay Luego después Este señor No sabía que Skull Lo había Lo había hecho Un estudio coreano Este señor Habla coreano O sea Es de Wanshu En Wanshu Wanshu es como Murcia En Corea En Wanshu La gente no habla bien No se habla bien En Wanshu Tienen su propio dialecto Y es tirando a chungo Pero este señor O sea Este señor Este señor Habla No se hacen ustedes Una idea de lo bien que habla Ojalá este señor Me hiciese unos listenings Porque se le escucha Y se le entiende Súper clarísimo Nos han hablado un poquito Del scout No he jugado Me vi la reseña de pazos Y la verdad es que parece Bastante interesante Lo de poder cambiarte las cabezas Y que cada cabeza Tenga unos poderes específicos Supongo que todo lo que sea Tener roguelikes en la Switch Son buenas noticias Ya sea el Isaac Ya sea el scout Ya sea el rogue legacy Ya sea el pocket de giro este Que estaba todo el mundo jugando Hace relativamente nada Ya sea el Hades Todo lo que sea eso Está bien Al final son juegos Muy de quemar un par de horas Con una run O lo que sea Que al final Enganchan bastante bien En la Switch Así que mola Interesante Y luego después ya Ha terminado Y ha dicho Bueno Me han enseñado esto Que es como Un juego en el que Hace fotos a cosas Parece que tiene Bastantes problemas Para correr en la Switch Pero probablemente Si lo jugases en un PC También tendría bastantes problemas Este de aquí me ha gustado Primario 2021 Que es ya Este de aquí Está chulo tío O sea estoy convencido De que el señor Que ha hecho este videojuego Le flipaba Le flipaba de pequeño Los libros De donde está Waldo Donde está Wally Decíamos en España O sea Me flipa Me flipa el arte Me flipa que todo Se esté aquí moviendo No sé cuál es el objetivo No sé si es Moverse por estos mapas Encontrar algo No sé lo que es Pero este juego Me encanta Me encanta de verdad Lo único que este juego Es el típico que lo veo Y digo a ver En Switch no lo quiero jugar Lo quiero jugar en PC Porque esto se ve Que se juega mejor Con un ratón Y se juega mejor A pantalla grande Ay Lince Pero en la Switch El táctil A ver vale Si ok Está bien el tema del táctil Pero a mi me gusta el táctil Cuando tenemos un palito ¿Sabes? O sea si yo tengo aquí el móvil Puedo jugar eso en el móvil Hago así Y saco un palito Y puedo hacer cosas en el palito Está bien Si le tengo que poner los dedazos Ya me gusta menos Porque a lo mejor Después de estar dos horas Dedazo 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 Tengo la pantalla Que ni reconozco Lo que hay al otro lado Entonces pues no sé Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado mucho El rollito que tiene The House of the Dead Remake O sea Saben que hay veces Saben que hay veces Que estoy haciendo La publicidad O estoy haciendo Las demos de G-Round Y me porto bien con ellos Porque digo Joder Esto es un estudio Que ha sacado su videojuego Yo que sé Con 3000 dólares O esto es alguien Que está intentando tal O está en una fase de alfa O esta clase de historias Pues coño Ahí nos portamos bien Pero de verdad Que este tipo de juegos así Este tipo de juegos así Tío O sea No entiendo No entiendo que pintan No entiendo que pintan En un Nintendo Direct Es que te lo prometo No entiendo que mierda O sea Este juego Así Tal y como se ve Corriendo como está corriendo No entiendo que mierda Pintan aquí Os prometo que no entiendo Que mierda Pintan aquí Ay Lince Es para llenar No es para llenar Porque son literalmente 7 segundos de gameplay Tío 7 segundos de gameplay 7 segundos de gameplay De verdad necesitas meter 7 segundos de gameplay O sea no tengo ni puñetera idea Sinceramente Pero bueno Este juego igual O sea es que Mirad como corre O sea mirad Contad los frames Os da tiempo Contad los frames Que están apareciendo en pantalla Ay Lince Los gráficos no son todos Joder los gráficos no son todos Pero me cago en la puta Mira las notas musicales Socio Casi puede ver el corrillo que tienen Dios mío Terrible Que seguro que el juego es maravilloso Y tiene un arte genial Y seguro que lo habrá hecho Un estudio compuesto de 4 mujeres Perfectamente racializadas Y una de ellas Yo que sé Le falta un brazo O sea estoy convencido De que ese estilo De videojuego Así mucho más calmado Mucho más tal De hacer fotos De oler las flores De no sé qué Estoy convencido De que está maravilloso Y de que es algo Que necesitamos en el gameplay No todo va a ser pegar tiros Y no todo va a ser el Doom Pero joder socio Madre mía Si vas a hacer un showcase Y en el momento en el que haces un showcase Y enseñas un juego Que va a 12 frames por segundo Hostia No sé yo si es la mejor opción Pero en fin Aquí tenemos Tenemos el buen FED Que pues Ya al término de la presentación Lo que significa Que ya podéis jugar FED En la Switch Si eso era algo Que os quitaba Que os quitaba el sueño Así que maravillosísimo Y luego después ya ha dicho ¡Hemos acabado! Esperad Que falta un juego Todo el mundo calmado Que falta un juego El chat se ha vuelto loquísimo En plan ¡Oh Dios mío! ¡Madre mía! ¡Se viene el Silsson! ¡Madre mía! ¡Holo Night 2! Estaba todo el mundo ya ahí y tal Y luego después pues ha salido Oxenfree 2 En el momento en el que he visto A este personaje moviéndose así He dicho Esto es Oxenfree O sea Esto literal es Oxenfree Lo tengo en móvil Lo tengo en Lo tengo en En Steam Esto es Oxenfree Literal es Oxenfree Y resulta que no era Oxenfree Resulta que era Un juego que se llama Un segundín que lo tengo por aquí Era como Another Dimension O alguna mierda de cilla de estas Responde Riley Los Signal ¡Ah no! Oxenfree 2 ¡Ah! XD Sí, era Oxenfree Así que pues bueno Los Signals Es decir Oxenfree 2 Oxenfree por lo que me han dicho Es un juego que entiende perfectamente Cómo funciona el diálogo natural Tiene no solamente música Que se adapta perfectamente A lo que está ocurriendo en pantalla Sino que tiene diálogo Que se adapta a lo que está ocurriendo en pantalla Lo que significa que si te largas El personaje se calla y dice ¿Eh? Bueno Supongo que No pasa nada Y si vuelves otra vez y dices Oye ¿Qué estaba diciendo antes? Y dices Ah sí Bueno Como te iba contando Y conecta perfectamente El diálogo con lo que estabas haciendo antes Cosa que hacen muy pocos juegos Y que algunos lo hacen mejor que otros God of War por ejemplo En PS4 Ahora en PS5 Lo hizo Y la gente se quedó flipando Madre mía Que te puedes Te puedes bajar Te puedes bajar del barco Y cuando te bajas del barco Luego después vuelves al barco Y siguen con la conversación Como donde estaban antes Parece que están vivos Es increíble Bueno Oxenfree lo hizo en 2013 Y lo hizo bastante Bastante bien Probablemente bastante Bastante mejor Pero claro God of War se tiene que preocupar De muchas cosas Hay que matar Y partir por la mitad Muchísima mierda Y Oxenfree se tiene que preocupar De andar despacito Sacar un radar Y contar una historia Así que pues bueno Es normal que funcione Un poquito mejor La estética es súper interesante Los mapas animados Así Con una fotografía muy buena Y una composición Que funciona un poco Vamos a decir Como el HUD del propio juego Y el HUD del propio juego Es algo súper súper poco intrusivo Sabes perfectamente Dónde estás O dónde dejas de estar Los objetos solamente Tienen la mecánica Cuando los sacas O cuando los cierras Esta clase de mierdas Está bien Vamos a decir Pero ¿Sabes lo que me pasó a mí Con Oxenfree 1? ¿Sabes lo que me pasó a mí Con Oxenfree 1? Se lo voy a decir Estaba yo preocupado Con Oxenfree 1 Me lo descargué para móvil Porque dije Uah venga voy a jugar Y después de jugar Dos minutos en móvil Dije no voy a jugar Esta mierda en móvil Y lo jugué en PC Porque es un juego Que realmente Si quieres ver el detalle Y quieres poder ver la historia Y quieres entender bien Todo lo que está pasando Necesitas una pantalla tocha Y yo no tengo Un móvil chiquitito O sea El móvil en el que yo Estaba jugando esto Era un Xiaomi Xiaomi Max 2 El Xiaomi Max 2 Tiene 7 pulgadas La pantalla Tiene 7 putas pulgadas No voy a decir Que sea igual Que una Switch Pero es casi 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 igual Que una Switch Casi 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 igual Que una Switch Así que pues No lo sé Oxenfree Es un juego Que la verdad Es que me interesa Bastante A lo mejor Echarle un vistazo A la segunda parte No voy a negar Que el juego Donde está Waldo Este de por aquí También me parece Un juego Súper interesante Que probablemente jugaría Pero el problema está En que son dos juegos Que querría jugar En una pantalla grande No querría jugar En la Switch Es un poco como Cuando sacaron para la Switch El Baldur's Gate 1 Y 2 Y el Neverwinter Y las versiones De estos juegos anteriores Que es una de Esos juegos literal Son novelas O sea Si quieres jugar Plantscape Torment Ese juego Es una puta novela Tiene más texto Que una novela Y tienes que leerlo En bocadillos Así chiquititos En la pantalla ¿Qué quieres que esté? ¿Sabes? O sea No se puede leer No se puede leer En un iPad De 13 pulgadas He jugado A Waldo's Gate Y coño Se ve bien Pero hay veces Que tienes que Tumbarte en la cama Y ponerte el iPad cerca Porque si no No lo lees Estoy hablando De un iPad En 13 pulgadas Tío Un puto iPad De estos gordos ¿Cómo lo vas a jugar En la Switch? ¿Cuántas pulgadas Tiene la Switch? ¿Siete y media? ¿Con nueve? No lo sé Pero vaya Es un poquito Es un poquito No sé No sé No sé Me gusta mucho Que haya un poquito Más de roguelike Todo lo que sea Roguelike En la consola Está guay Todo lo que sea Los Teenage Mutants Ninja Turtles Está bien Para cuando quedas Con tus amigos Y puedes jugar Ahí los cuatro Directamente Si se puede jugar Online Si tienes soporte Online Pues coño Ahí está Y luego Los RPG También me molan Así que el RPG Este Así súper tal Mola mucho Y creo que puede ser Súper divertido El jugarlo en la Switch Pero quitando este RPG Quitando el juego De los aztecas Que sinceramente También me gustaría Jugar en la consola Que lo corra mejor En lugar de tal Y quitando El Quitando el juego De ¿Dónde está? Let's stop ¿Dónde está el juego De los patinetes? Quitando el juego este Que creo que puede ser Súper Súper interesante Pero nunca ha sido Un juego De estos típicos Que me gusten a mí Tampoco me ha dicho Demasiado el tema De los indies No pasa nada No soy un jugador Que se ponga mucho A jugar indies No pasa nada No soy un jugador Que se ponga mucho A jugar con la Switch De hecho la Switch Está ahí Y no la he vuelto a tocar Desde que nos pasamos Bayonetta 2 O sea que Mi escarceo con la Switch Es bastante anecdótico Pero No sé O sea Tener El Juego este Y tener todos los Rockleys En la Switch Me parece una decisión Maravillosa Tener algo Que Pongo un poco en display A Mexiquito Me parece una decisión Maravillosa Tener el RPG Ese súper visual Y súper bonito Me parece una decisión Maravillosa Y a pesar de que Me gustan mucho Los juegos de donde está Waldo Me gusta mucho Oxenfree 2 Y me gusta mucho Esta clase de experiencias No creo que sean Lo ideal para poder Jugarlo en la Switch Por la pantalla Tan chiquita que tiene Que al final No pasa nada Porque lo puedes jugar Dockeado Pero si lo juegas Dockeado Ya no tienes el táctil Y si no tienes el táctil Hostia Se supone que esos juegos Están bien Porque tienes el táctil Y puedes emular El ratón del ordenador Pero lo puedes emular En la Switch En el momento en el que Lo dockeas Tienes que jugar el mando Y O sea Es como No entiendo Es como si porteasen Age of Empires Definitive Edition En la Switch Y pudieses controlar todo Emulando el ratón Emulando el ratón O Los Los shortcuts del teclado Con el mando Y con la pantalla Y digo Está bien Pero es que Claro No se ve una mierda Porque la pantalla Es muy chiquita Ah pero Se puede jugar Dockeado A ver Se puede jugar Dockeado Pero quien coño Quiere jugar Age of Empires Dockeado Hay una versión De Age of Empires Para la PS2 Quien hostias Ha jugado Quien hostias Ha visto El Age of Empires 2 Para PS2 Y ha dicho Buah Este juego Es para mi Ahí lo quiero Es mi plataforma Preferida Para consumirlo La PS2 Pues no sé Probablemente nadie Espero que probablemente nadie Pero no sé O sea A ver Está bien Es un buen Un buen roster Para añadir Juegos independientes A la Switch Y está Está interesante El El resumen de este Ahora Me gustaría Me gustaría Que todos Los que A ver Yo no Pero lo voy a hacer Yo no Pero lo voy a hacer Por ustedes Lo voy a hacer Porque somos panas Entonces como somos panas Pues tenemos Que hacerlo juntos Entonces vamos a echarnos Así el pelo para atrás Vamos a engancharlo bien Para que se nos vea bien la cara Y una vez se nos vea bien la cara Voy a quitarme esto Para que se me vea La cara incluso mejor Estaría bastante bien Ahora sin pelos en la cara Que cogiésemos Nuestro Cogiésemos Nuestro set de maquillaje Cogiésemos La toallita maquilladora Hiciésemos así 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 Por aquí también Por aquí de abajo La barba Un poquito por el cuello Luego después Cogemos el pintalabios Hacemos así Nos ponemos por aquí Un poquito Las lágrimas ¿No? Y cogemos La nariz de payaso Hacemos así Y podemos hacer un Y ya Con esto Con esto ya Somos felices Pensábamos que iba a salir El Silkson 2 Y que le iban a anunciar En Nintendo Bueno Pónganse el maquillaje Que les pertenece Ese maquillaje Pertenece en su rostro Pero bueno No sé Ha estado bien Es Es lo que es Ha sido lo que ha sido Al que le guste algún juego Pues ya sabe que lo puede jugar En Switch Y al que no le guste ningún juego Pues bueno Nada ha perdido Porque todo esto Se puede jugar en PC Probablemente igual O mejor Así que pues Ahí fue